Yared, ahora sí, ¿qué pasó acá en Teotihuacán? Me gustó mucho ir a las pirámides, ver el encendido de la pirámide. Me gustó ayer ir a la cueva cuando visitamos. No llamamos un beso y me lo quedé. Me gustó mucho compartir con toda la gente que me acompañó, que me animó en este viaje. Y te doy gracias, mujer, por haberme dado amor en este seminario. No, gracias a ti. La verdad que tú nos diste mucho amor y fue muy lindo compartir Teotihuacán contigo. Gracias. ¿Volverías? Sí. All right. Buen viaje de regreso. Gracias. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de...